Pero ahora tenemos nosotros otra invitación para hacerles a ustedes, que serán todos los viernes y sábados hasta el próximo 27 de mayo en el Teatro Entringlado a las 19 horas para presenciar Shakespeare por 3. Y para hablar acerca de ello recibimos a Verónica San Vicente y a Rodrigo Viñolo. Bienvenidos, un placer que nos acompañen. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, para invitar justamente a todos los televidentes a que se acerquen a ver teatro y en este caso en un horario maravilloso porque hablamos de las 7 de la tarde. Es ideal para poder disfrutar de este Shakespeare por 3. Exactamente. 7 de la tarde, viernes y sábados. Es ideal para ir a un teatro hermoso, súper céntrico como es el Tinglado. Que es un hermoso teatro, realmente es la primera vez que estamos ahí y nos sentimos como en casa. Y tempranito para poder después salir a una visa, a conversar, intercambiar sobre lo que viene, o sea, seguir con otro plan. Para mí por lo menos que ya estoy con familia. Claro, es un horario maravilloso. Me parece bárbaro, ya estoy en un momento que terminar a las 10 de la noche y ya me da pereza. Es muy tarde, es muy tarde. Pero además, Verónica, este Shakespeare por 3 que tantas satisfacciones ha traído con estas tres obras de... Bueno, sin espolear, pero sí contar un poquito para invitar a que se acerquen. La historia es que, bueno, una compañía de teatro, que bueno, somos nosotros, bueno, se deciden hacer por primera vez teatro serio. Entonces, eligen hacer una obra de William Shakespeare en el Teatro del Tinglado. La cuestión es que cuando van a empezar, cada uno de los personajes eligió una obra distinta. Entonces, toda la obra es ese juego de los tres personajes intentando contar en una hora tres obras de Shakespeare, que cada una lleva dos horas, dos horas o más. Claro. Entonces, ese es el juego y esa es la dinámica de juego que planteamos. Y entonces, bueno, cada personaje va contando un poco de Hamlet, de Sueño de una noche de verano, y de Romeo y Julieta. Que en realidad, nada, la obra también la planteamos de un lugar de inspiración. La obra puede inspirar a leer las obras, pero no van a estar contadas las tres obras claramente. Claro, no, no, obvio, obvio. Sino que nosotros pusimos el foco en otras cosas que nos interesaban dentro de las obras. Contar, comunicar. Como por ejemplo, ¿qué? Porque es para un público amplio, ¿verdad? Esta propuesta. Sí, es un público amplio, ahí Rodrigo puede aportar. Es un público amplio, o sea, es para toda la familia, pero en la creación pusimos el foco realmente en las adolescencias, en esa etapa. Teniendo en cuenta también, que Rodrigo sabe muy bien esto, que da personaje de las obras, dale. Te da la palabra. ¿Por qué lo dice tan lindo? Claro. No, en la etapa de investigación que tuvimos previa, descubrimos, bueno, Romeo y Julieta son dos adolescentes, Hamlet es un adolescente, Ofelia, su novia, es adolescente, los personajes de Sueño de una noche verano, hay muchos personajes, pero bueno, hay un foco puesto ahí en Hermia, Elena, Demetrio y Lisandro, que también sus entreveros amorosos adolescentes, entonces dijimos, bueno, tomemos esto y llevémoslo como al foco más grande posible. Quiero decir, nosotros en ese proceso de creación pasamos por nuestra adolescencia, nuestros sentimientos, nuestros conflictos, cómo es ese momento de no entender bien cómo son las cosas y tratar de entender el mundo y revelarse, pasamos por esos sentimientos, esos sentimientos de odio, amor y rebeldía que atraviesan un poco muchas de las historias y bueno, eso puesto en escena, como decía Vero, con bastante, por momentos, frenetismo, ¿no? Con una cosa muy dinámica y muy ágil en la cual vamos saltando de historias y vamos jugando a que cada uno quiere contar la historia que preparó y vamos compitiendo y colaborando. A ver cuál gana, cuál finalmente se hace. Pero hablabas de estas adolescencias, ¿no? Y de cómo estos personajes dentro de la obra de Shakespeare tienen este costado etario, por así decirlo, pero con distintas particularidades, ¿no? Porque son bien diferentes entre sí a pesar de tener una edad en común. Sí. Imagino que eso también hace más gratificante lo que quieran contar. Sí, más diverso, digamos, tocamos muchos temas que también es eso, es traer la maravilla de Shakespeare, de los temas que él planteaba, cómo siguen siendo vigentes. Pero nosotros también le agregamos esta cosa de actualizarlos desde nuestro punto de vista, porque entendemos el teatro así también, o sea, cuál es nuestro punto de vista para contar esto. Y entonces también esto de poner el foco en las adolescencias nos trajo eso de, como decía él, como esta cosa de lo emocional extremo, ¿está? Entonces, bueno, la obra se construye a partir de todos esos estados que en realidad la puede ver un adolescente, un adulto y todos vamos a estar tocados. Totalmente. Pero además lo lindo de compartir también en familia, de repente, con amigos y tener esa instancia después de poder charlar y ver qué causó en cada uno de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo gratificante también. Exactamente. Hemos, hasta ahora, estamos desde, empezamos, estrenamos el 11 de marzo, luego retomamos después de Turismo el 14 de abril y ya hemos visto como pasar diferentes tipos de público, ¿viste? Que va desde la familia, que va a papá, mamá, el hijo, la hija, de diferentes edades y que se ríen de distintas cosas, a veces se ríen de las mismas cosas, pero cada cual desde su punto de vista también. También tuvimos un público hermoso en una función la semana pasada, que fueron grupos de liceos con sus referentes, con sus educadores, sus profes, y fue una función que realmente no nos vamos a olvidar más porque pasó algo diferente ahí también. Sin duda. Entonces eso, nosotros también como creadores estamos sacando al público esta creación y nos vamos nutriendo y la obra se va alimentando de todas las respuestas, de las cosas, bueno, que pensamos que iban a funcionar y capaz que no tanto, entonces, bueno, recalcular y las que realmente dijimos esto va a andar y no pensábamos que tanto, fue como, pa, mirá, nos jugamos a esto y a Lugo. Y ahí están los resultados. Entonces eso, la obra realmente termina de funcionar y de ser cuando se encuentra con el público. Es por eso que los invitamos, las invitamos. Ahí están, ahora van a pasar. Exacto, los invitamos, como bien decía Verónica y Rodrigo, a ver este Shakespeare por 3, ahí tenemos el afiche que está espectacular, con una energía. Se presentan en el Teatro del Tinglado todos los viernes y todos los sábados, como bien dice ahí, de abril y mayo, porque van hasta el 27 de mayo a las 19 horas. Las entradas están a la venta en boletería del Teatro del Tinglado y si no pueden hacer reservas, al través del 2-408-5362. 2-408-5362, porque además cuentan con un montón de beneficios, dos por uno y demás, así que no se queden sin la posibilidad de ir y acompañarlos. Gracias a ustedes por recibirnos. A seguir disfrutando y los estaremos acompañando para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ustedes.